Hola que tal amigos, bienvenidos, esto es Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Hoy es jueves, ya verdad, ya entrando al fin de semana, nosotros como siempre contentos de compartir nueva vez con nuestros amigos televidentes. Hoy un jueves cargado de información, producción se ha mantenido al tanto de nosotros y también de ustedes para llevarle todas las incidencias del mundo maravilloso de los deportes. Como es de costumbre hoy, esperamos la visita de nuestro buen amigo Ariel Núñez, que debe ya estar arribando próximo a las instalaciones de Telenor, para el tradicional segmento como es de costumbre todos los jueves de baloncesto. Estaremos hablando bastante en el día de hoy sobre el baloncesto local de la República Dominicana y específicamente también hablaremos sobre el baloncesto de aquí de San Francisco de Macorís. Ya hay fechas para el inicio del torneo superior 2020 de San Francisco de Macorís y estaremos abundando bastante con respecto a esto. Un programa muy interesante en el día de hoy, le invitamos a ustedes a que nos acompañen hasta las 3 de la tarde que estaremos compartiendo con cada uno de nuestros amigos televidentes aquí en Fiebre Deportiva y por supuesto, verdad, todo el acontecer del mundo maravilloso de los deportes. También tomando en cuenta que las grandes ligas ya se aproxima la fecha para el inicio del Spring Train y también posteriormente entonces el inicio de la temporada 2020 y vamos a tomar unos puntos importantes que han estado aconteciendo en los últimos días con lo que tiene que ver con el mejor béisbol del mundo. En este caso, noticias que no son muy positivas, verdad, con lo que tiene que ver con los dominicanos, pero también tenemos el compromiso con ustedes de informársela. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y por supuesto también agradecer a nuestros patrocinadores, agradecer al supermercado Almanzar. Está en Las Guarnas y es el más moderno y completo de toda la región. Dos niveles tenemos allá. Surtidos de mercancía para abastecer tu hogar en el supermercado Almanzar tan nuestro como Las Guarnas. El restaurante, como ven ahí, área de electrodomésticos también, área de niños para los más pequeños, el parqueo vigilado y techado también, como siempre decimos, verdad, para la seguridad de nuestros clientes, para que vayas tranquilo a hacer tu compra por allá, por el supermercado Almanzar tan nuestro como Las Guarnas, el más moderno y completo de toda la región. No hay dudas, no hay otro que supere por esa zona al supermercado Almanzar, el más moderno y completo de toda la región. También agradecer a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Estamos adaptados a tus necesidades. Préstamo para tu vehículo, para tu negocio. Lo que sea que necesites, puedes adquirirlo visitándonos en cualquiera de nuestras sucursales. Aquí en San Francisco de Macorís, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Recuerda que estamos adaptados a tus necesidades. Yo personalmente te lo recomiendo. Yo, Riquel Mijerosario, te recomiendo la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Por supuesto también, agradecer al dealer que te monta fácil a la hora de tu montarte o a la hora más bien de cambiar tu vehículo. Te invitamos a visitar JS Motors, que es el dealer que te monta fácil. Estamos en la salida Atenares. Te ofrecemos 20 financiamientos de vehículos nuevos y usados con cuotas flexibles para que te montes de inmediato. Te la ponemos fácil en JS Motors. El dealer que te monta fácil. Salida Atenares, kilómetro 1 aquí en San Francisco de Macorís. Está JS Motors. Y por supuesto, ahí mismo al lado, entonces está Aguas Rosas para una salud hermosa. Recuerda que siempre es importante mantenerte hidratado, por así decirlo, en cualquier época del año. No importa que estemos en invierno como ahora, pero siempre es importante que el cuerpo requiera agua y te ofrecemos la mejor calidad en Aguas Rosas para una salud hermosa. Agua ultra purificada con el sistema Osmosis, con nuestro moderno botellón también ahora en policarbonato, sin lugar a dudas, es la mejor opción que tenemos los habitantes de esta zona, de la región nordeste del Cibao y por supuesto también, por qué no, del país completo. Aguas Rosas para una salud hermosa. Para invitarte también, antes de entrar en materia con lo que tiene que ver con nuestro guión que nos ha preparado producción, vamos a invitarle a los, bueno vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa y cuando estemos de regreso entonces continuamos con más de Fiebre Deportiva. Volvemos en breve. ¡Ven! Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. PM Social Media presenta este 8 de marzo. Llega San Francisco de Macorís el primer evento deportivo más importante. Triángulo de softball 2020. Con la participación de los equipos Team Pura Sangre Gigante. Team Necio SFM. Kakao Power. Dedicado al comunicador deportivo Junior Madrid. Ven con toda tu familia. 8 de marzo, 10 de la mañana. Play del Club Ercilia Pepín. Artista invitado. Harlem Moya. De cuarto día. Y la musicalización DJ Patrick. Recuerda la fecha. 8 de marzo, 10 de la mañana. Play del Club Ercilia Pepín. Triangular de softball 2020. Que no te lo cuenten. Con el patrocinio de Plátano Celular. Ingeniero Amílcar Romero. PoncheLatinos.com. Master Pollo. Ingeniera Miladis Núñez. Un evento. PM Social Media. Somos Yoma Supercentro. Supermercado y tiendas por departamentos. Donde te ofrecemos diversidad de servicios. Productos de la más alta calidad. Vegetales y frutas. Salidas de las tierras férdiles de nuestros campos. Nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior. Y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro. Es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal. El cual te garantiza tensiones personalizadas. Y un trato familiar. Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro. Una gran familia. Yoma Supercentro. Generación tras generación. Tu mejor decisión. Cuando la calidad se puede ver a simple vista, sin usar lupa. Y cada detalle tiene nitidez y delicadeza. Entonces, puedes confiar en nosotros. Majo Arte Impresos. Entregamos sus órdenes en el tiempo justo. Porque talonarios los hace cualquiera. Majo Arte Impresos. 27 de febrero. Esquín Ingeniero Guzmán Abreu. Centro Ciudad. Teléfono 809-244-1430. Calidad que se puede ver. Bueno, dale la bienvenida a cada uno de los amigos televidentes que están con nosotros. De parte nuestra, ya Rigelmi Rosario lo había hecho en el principio del programa. Y bueno, pues también saludamos al presidente del Club San Martín de Porres. Es Robert Bonelli que nos acompaña en esta tarde para hablarnos del 45 aniversario del Club San Martín. Que por cierto, tiene una actividad preciosa para el próximo sábado, el próximo fin de semana. Robert, bienvenido al programa. ¿Sabes qué? Para nosotros es muy importante contar siempre con el Club San Martín. Me refiero a todo el pueblo, no solamente yo ni ninguna área específica. Bienvenido. Gracias, Junior, por tu oportunidad en este programa que está de más decirte que es el toque de queda de todos los días. No me pierdo, por muchos años. Y decirte que las puertas del Club San Martín siempre han estado abiertas para el pueblo de San Francisco de Amacorí. Principalmente en la categoría de baloncesto, que es la disciplina número uno que se practica ya. Y ya tú acabas de hacer la introducción, que es el 45 aniversario del Club San Martín. Un club que le ha dado demasiado a la barriada de Rabo Echivo. Y que se practica baloncesto desde ese año. Mucho tiempo, ya 45 años. Nosotros tenemos una agenda de actividad desde las 8 de la mañana. Hacemos una pausa a las 10 de la mañana para hacerle un reconocimiento al empresario Juan Luis García. A quien está dedicado, ¿no? Exactamente. A quien está dedicado. Vamos a hacer un reconocimiento por su aporte durante tanto tiempo a nuestro club. Él ha formado parte de la directiva del club varias veces. Creo que ahora en esta nueva plancha está de nuevo otra vez aportando. Y reconocerlo por sus aportes a nuestro club y reconocerle ese acto tan valioso. Robert, pasan dos años de manera muy rápida. Desde que fuimos a juramentarte, a estar contigo en ese día, esa mañana, me recuerdo muy bien. Y la satisfacción que tú tienes, que te llevas, porque era una especie de compromiso moral que tú tenías con esta institución que ha sido la tuya por toda la vida. Y como un ejecutivo, como un empresario, tú sentías la necesidad de ser presidente, de cumplir con ese ciclo que la mayoría de ustedes y que siempre han estado los fundadores, lo han hecho. ¿Te sientes satisfecho? Sí, Junior, mira, ya tú lo acabas de decir. San Martín para mí es mi segunda casa y lo ha sido durante 45 años. Modesta la edad que tengo, desde los 5 años. Llegué al club con 5 años de edad, gracias a la mano de Raúl Durán, quien fue el fundador de ese club. Un grupo de muchachos, llegamos ahí, un grupo de niños, perdón, Leonel Celestino, Luis Ramón Almonte, Rafael Roque, Carlos Vázquez. Bueno, ya tú sabes, una cartera de niños en esa época a apoyar la idea de Raúl Durán. Y está de más decirte que le agradezco tanto al club, que tenía ese pendiente en mi agenda de vida, que quería dedicarle esos dos años al club. Y nada, le he dedicado, no me arrepiento para nada. Si algún día tengo que volverlo a hacer por alguna necesidad, lo hago. De toda manera, voy a salir de la presidencia del club, pero voy a seguir aportando al club. Como siempre. En todo lo que se llame beneficios para el club y para la niñez que viene subiendo y practicando baloncesto. Bueno, darte las gracias a ti, Robert, y de manera personal, puedes invitar a Riquelmi para que nuestro equipo de trabajo esté informado. Y él sabe, Carlos sabe, Ariel sabe, estaremos contigo el próximo sábado ahí brevemente, un rato. En caso mío, tengo unos compromisos de fútbol en la tarde, pero es a las 10 de la mañana. Creo que podemos acompañarte sin ningún problema, porque San Martín no solamente ha sido para esa comunidad y esa parte del pueblo. Beneficio ha sido para todos. Ha sido el único techado desde los 2003 que nosotros tenemos acceso fácil, que te llamamos a ti, que llamamos a Carlos Vázquez, que llamábamos a Oscar en su momento, a Ariel, a cualquiera que había tenido a Niño López, que por cierto, uno de los más fáciles. Que ha sido una de las piezas más valiosas que ha tenido esa estructura que hoy día se llama Complejo Deportivo San Martín de Porres. Él fue la persona quien inició esa propuesta de que se hiciera un multiuso en San Martín. ¿Y qué clase de multiuso? Porque siempre lo comparamos con muchísimos y termina siendo uno de los mejores. En el 2003, porque si tú me hablas de que lo construyeron ahora, de hecho, lo que están construyendo ahora son inferiores en cuanto a la calidad, en cuanto a las cosas que se pueden hacer ahí dentro, son un poquito más fáciles y más baratos. Ese es un multiuso real. Y sí, a Niño López también y a todos, a Lólin, Guzmán, a todos los que han sido presidentes. Héctor Castillo, que se sientan identificados, nos vemos ahí el sábado. Perfecto, Junior. Usted va para allá. Gracias por tu apoyo. Siempre ha sido incondicional con el club y con el desarrollo del deporte. Y está más que invitado el pueblo de San Francisco de Amacorí, que vaya a ver las viejas glorias del baloncesto. Felia Costa, Chemenito García, Sócrates Mercedes, Vladimir Mercedes, Miguelito Gori. Va a jugar Sócrates. Martín Frela Boa. Hay un macho entre Loli y el Tocatillo. Ay, ay, ay. Y se va a gozar, se va a gozar, Junior. ¿Qué edad es que se requiere, mínimo? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, porque... Pero no menos de 60. Veterano, ya. Veterano, por así decirlo. Exactamente. Depende si Ariel le cuela a Oscar García, que quiere, tú sabes... Oscar está fuera de grupo ahí. No nos puede jugar ahí. Oscar está haciendo unos entrenamientos... Si Oscar sigue entrenando como está, y encetando los tiros, y viéndolo en internet, como uno lo ve, tiene que irse a jugar en superiores. Bueno. No lo vamos a aceptar, ni en la empresa ya que, por cierto, yo creo que será el último evento tuyo. Bueno, creo que sí. 3 de marzo, y las elecciones no son el 9. Voy a cerrar... ¿Ese es el último? Voy a cerrar mi... En tu torneo, realmente. En mi torneo, ya que no pude desarrollarme en el torneo superior. Le agradezco de antemano a ti, Ariel, por darme esos 10 años de jugar en el empresarial, y darme esa satisfacción, y retirarme en el torneo más valioso que tiene San Francisco de Macorís en esa categoría. Muchísimas gracias, Robert Bonelli, presidente del Cruz Amartín de Porres, un amigo nuestro, y por supuesto, un importante dirigente, Franco Macorizano. Hacemos un corte muy breve, y regresamos con todo el contenido. Ya llegó Ariel Núñez, ustedes saben que él no llega temprano, pero llega, y ya está con nosotros. Gracias. Gracias. En Asadero Mamá Aura, puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado, y todo tipo de asado. En DM Master Pollo, Asadero Mamá Aura, a pura leña. Carretera San Francisco de Macorís, salida Nagua, en Huiza, con el teléfono 809-725-5720, y Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo, y Asadero Mamá Aura, a pura leña. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa BAP, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Bueno, estamos de regreso, y definitivamente darle la bienvenida, luego de tener con nosotros a Robert Bonelli, como dije, presidente de la Cruz San Martín, un gran amigo nuestro, y dirigente local conocido. Así que Ariel, bienvenido al programa, ya junto a Riquelmi Rosario. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes, Riquelmi. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. La has repetido un par de veces, pero es normal. No, que me queda bien. Porque no me dejaría el boutique. No, no, que me queda bien. No, profesor, vea, con eso de la ropa, que eso usted se la puso ayer. ¿Dónde le amé? Con usted de Nueva York. Que usted viaja. Que usted viaja. Que usted dura siete días con un poloche, ocho días con un pantalón. Cuídate de eso. Cuídate de que a usted le quede bien, que esté limpia las cosas. Junior, mira, felicitar a Robert, que ya está en el guión eso, pero vamos más adelante, vamos a hablar sobre el Cruz San Martín de actividades. Aunque Robert ya expresó todo, que es el presidente, creo que ya hay muchas pocas cosas. Ya vuelas de eso. Exacto. Primero, darles la gracia de estar aquí y como siempre a esos fanáticos que siempre están esperando este espacio los jueves, de hablar del baloncesto. Esta semana ya sé que fue hablado aquí con respecto a lo que es el torneo superior, que está iniciado para el 22 de abril. Un torneo superior donde los cuatro clubes, excepto San Martín, por causa de directiva, de cambio de directiva, no estuvo presente. Pero sí, tan positivo para este 22 de abril, el torneo superior que el año pasado terminó por la puerta grande, donde el club Máximo Gómez obtuvo la victoria sobre el club Juan Pablo Duarte. Felicitar a Baprodu que ya inició los trabajos tempranos para que un 22 de abril ya tengamos nuestro torneo superior con refuerzo. Sí, correcto. San Martín, inclusive, en el caso de Robert, había dicho que no asistió porque quería como respetar que vendrá un nuevo comité ejecutivo. Y entonces dijimos, no, tiene que venir. Incluso alguien del nuevo comité ejecutivo, porque hasta ahora solamente se habla de una sola plancha, que también venga. Y se invitaron a los dos, pero Robert, como presidente actual, todavía tiene que estar ahí, presente. Es lo mismo que yo, yo solo comuniqué, yo llamé a dos personas para que asistieran a representar el club Santa Ana, y los dos me dijeron, no, en este caso, hasta que no se hagan unas elecciones allá, voy a estar yo, pero vamos a traer algo. Usted estará trabajando con Santa Ana, o va a ser como hizo Robert, que va a la transición y entrará lo que... Es que el que quería ser presidente me dijo que no. ¿Que no? No, que no. Entonces, son dos millones y picos ahí en mi equipo, y te dan 600 mil o 400 mil. ¿Y tú crees que van a querer? Es difícil, ¿no? Al final, yo no voy a abandonar, porque salir corriendo, eso no es la característica mía. Pero estamos tratando de conformar un grupo que nos acompañe, porque yo como comercializador del evento voy a tener muchas ocupaciones. Ok, ¿no? Y que Santa Ana... Pero llamé. Fulano, dime. Santa Ana... No, llámelo otro. Fulano, tú. Santa Ana con esa baja de Luisito, que quizás no sé cómo está la condición de Luisito. Richard Ortega está fuera. Menos lo quiere. Estamos por debajo de Santa Ana. Menos lo quiere. Es más difícil que una gente venga a... Pero tú sabes que yo no voy a abandonar, tranquilo con eso. Me gustaría, antes de pasar... Que aparezca uno, hasta que aparezca uno. Antes de pasar a la siguiente información, me gustaría preguntarle a ustedes sobre el torneo, entonces, variar. Porque ahora, como se va a celebrar más temprano el torneo superior... Y el empresarial comienza el 3 de marzo. El 3 de marzo. Sí, por motivo me parece la LNB, que será ahora en julio. El barrial tendremos una reunión. Exacto. Y ahí vamos a determinar, seguramente, seguramente la presidencia de Abaprudo, Tomará y Ariel, que son de los responsables históricos del torneo, tendrán... Yo como equipo, porque ese sí lo voy a llevar yo. No estoy en condiciones de ir ahora. Yo no voy a... Yo era un zancocho. De ir un... No, creo que... Yo no tengo forma de llevar un equipo barrial ahora mismo. Junto con el superior, junto con el barrio. Tú sabes que el torneo principal de cada ciudad son los torneos superiores. Es decir, que tú empiezas un barrial y pensando en un superior tiene problemas. Por ejemplo, en la zona no se puede estar jugando algún torneo ya de nivel cuando se está hablando de torneo superior. No, debe pararse. Se ha hecho un ejemplo arenoso. El año pasado coincidimos con ellos, pero no entra el proceso. No es correcto. No es correcto porque el torneo principal, la categoría que tiene su categoría, es el torneo superior. Pero el torneo barrial, ya como te decía, Junio, vamos a trabajar quizá para la directiva y los demás equipos. Proponerle después. Exacto. Para que se vayan... Después de la LNB. Se vayan preparando. Hablando también ya de lo que fue esta semana, se envió lo que es la maqueta o la imagen de lo que será el Club Máximo Gómez, donde mucha gente ha estado hablando, criticando, que es muy chiquito, pero que ahí no se ve nada, nadie sabe lo que hay adentro. No, porque ahí no están los metros de arriba, de abajo, de los lados, ahí no está nada. Lo importante es que ya por lo menos le mandan eso alante, que ya se va a trabajar de verdad. Sí, para que vayan... Entiendes, que se está trabajando, que no era un bulto, que eso era política, que eso era una cosa para envolver a los muchachos. Esperamos eso. Pero ya sí se está trabajando para Máximo Gómez. Realmente, esperamos que sea así, porque Máximo Gómez, Pueblo Nuevo, es una comunidad necesitada. Y repito algo que le dije a Ramón en la reunión que tuvimos hace dos días. Ramón, mira, uno de los principales autores, positivamente, de que la voluntad en cuanto a... Fue a los días, porque a los días, de un presupuesto que ni siquiera tenía inconveniente, tuvo que reunirse con todo el mundo para sacar más de un millón y medio de pesos para reparar la cancha. O sea, estaba dispuesto. Y qué bueno que después se conoce la información de que el ministro de Deportes recibe a la directiva Máximo Gómez por una orden directa del presidente. En este caso, una visita de Gonzalo aquí, los muchachos hicieron una especie de... Llamaron la atención, pudieron conversar con los ejecutivos y sale de ahí esta muy buena noticia de que le van a construir su techado. Va a haber gente que va a decir que no, que eso... Pero igual, yo estoy con Ariel. Vamos a seguir confiando en que sí. Porque, ¿por qué decir que no a una situación como esta? Que tarde un año, no sé, pero ya va a comenzar a trabajar. La esperanza está puesta. La otra, que no es algo público, es que a raíz de todo esto... Tú sabes que yo, aunque no esté como presidente de Santana, porque realmente yo no tengo el tiempo. Si soy presidente de la universidad de Metivo ahí, yo no puedo ser. Pero hay algo que yo sí voy a hacer, y es comenzar. Llamar, no la atención así, sino yo voy a hacer una reunión con empresarios, con dirigentes. Yo voy a hacer una. Porque a mí me interesa techar a Santana. Me interesa que independientemente de quién esté al frente, yo soy de Santana. Yo voy a tratar de aprovecharme un poquito, ¿no? De que la gente quiere mucho a uno, los ejecutivos no ponen atención, no reciben. Para que ellos, muy pronto, hagamos una reunión y busquemos la forma. ¿Cómo podemos techar a Santana? ¿Cómo podemos techar a Santana? Yo tengo un tiempo en eso, pero no lo quiero hacer público, porque como yo no soy político, a mí no me gusta mucho el gusto, y no me gusta como ilusionar a la gente. Porque eso no es lo que lo decido yo, eso lleva un dinero. Pero no a ese nivel. Poner el techo, que cruce de grada a grada, un piso sintético que ya de hecho lo tenemos. Tenemos quien nos va a conseguir ese piso sintético. Estamos trabajando con alguna gente para que nos consigan a luz. Está adelantado el proceso. Sí, ya junto al presidente de la asociación de baloncetos, que lo he involucrado mucho en todas las cosas, porque él se ha ganado ese respeto, Héctor ha trabajado muy bien, es serio, es responsable. Estamos consiguiendo las luces con algunos amigos, amigos ferreteros, amigos que tienen cuartos, que tienen billetes. Es decir que... Necesito que usted me consiga cinco luces. O sea, porque cuando nosotros digamos en esa reunión, que la estamos adelantando aquí, tenemos las luces y tenemos el piso sintético, falta el techo. Ya no sea un problema. ¿Techarlo? ¿Cuánto se lleva eso? En Pimentel el síndico Luis Rosario en ese momento... Está techado eso. ...techó eso de una manera sencilla, pero lo techó y ese es el techado de Pimentel. Se juega. Nosotros estamos buscando algo así. Yo no quiero que me hagan un... Ojalá me hagan uno de tres plantas. Pero sé que va a ser complicado. Ahora, techarme eso, dos millones, tres millones de pesos, ¿tú crees que eso sea un problema tan grande? No para el gobierno nada más, porque yo no estoy refiriéndome al gobierno. Tocaremos las puertas del lugar, porque la cancha no es mía. La cancha no es de nadie allá, es de la comunidad. O sea, creo que merecemos, y estamos en el renglón, de que el gobierno también lo haga, el gobierno que esté. Pero no hablan de que viene un gobierno nuevo, que sea el mismo. No sé. Pero yo no estoy pendiente nada más del gobierno. Estoy pendiente de que mi voluntad, con la tuya, y con la que tiene cada ciudadano, juntos, después que esto comience, para que no digan que estamos... No, yo no quiero ni que sea como ese, ni que sean la misma gente. El que sea, pero queremos que nos techen la cancha. Mis diligencias son conseguir el piso, conseguir las luces, para cuando se ofrezca conseguir el techo no sea tanto el problema, ni tan caro. Pero te gusta la idea. Así es, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y que tú tengas otro techado para hacer tu torneo. No, y te felicito, te felicito en verdad que tenga ese proyecto, hermano. San Francisco necesita, no tanto Santana, San Francisco y Macorís. Todo, sí, todo, sí. Necesita otro techado donde se hagan más ligas. Que por cierto, en Santana se juega mucho baloncesto. En Santana, por la mañana, se está jugando baloncesto. Me uno a su causa, como me he unido con Ramón, a la causa de Máximo Gómez, porque es baloncesto que se está haciendo. Es decir, que cuando se hace baloncesto, nosotros estamos comprometidos para que la juventud de San Francisco y Macorís siga dando baloncesto. Eso que usted dice de que Pimentel, Pimentel tiene un techado que era una cancha abierta y ellos le pusieron su arena 57, se llama. Ellos techaron su, el doctor techó su cancha y hoy en día se juega baloncesto superior allá en Pimentel. Ya Castillo tiene su multiuso. Ahora, San Francisco y Macorís necesitan por lo menos cuatro multiusos. Está la cancha San Vicente, que también puede ser techada, está el club Juan Pablo Duarte, están Los Rieles, está Rivera del Jaya. Pero hay que iniciar, estoy con usted, hay que iniciar. Y usted ya ha dado unos pasos que van muy adelantados y esperemos en Dios que el empresariado después colabore con usted. Aunque yo tenga que pasarme aquí un año entero viviendo con una alcancía. Creo que se puede. Lo importante es hacer el levantamiento, conseguir el levantamiento, lo que hacen falta son tres millones. Vamos a buscar los tres millones porque se están hechos. Hay que buscarlo, aunque la alcancía que tenga aquí todos los días, el primero que le ponga, todos los días, cuando yo venga, ese soy yo, algún día se va a llenar. Se va a llenar. Vamos a conseguir eso para que nuestro sector, los niños y todos tengan un techado, un techado sencillo, pero tengamos uno. Y si se dan las cosas que uno quisiera, en vez de eso tendremos otras cosas. Pero no podemos apostar a esas cosas que a Ariel no le gustan mucho. Mira, esa pata voladora que tira. Mira, ya vámonos a Canadá. Oh. Sí, vámonos a Canadá. O Portugal. La República Dominicana ya está en Canadá, están descansando. Y qué más decir, que nuestro David Díaz, que nuestro David Díaz está como asistente en la selección. Este es el equipo que estará representando. ¿Tengo usted el equipo, Ariel? Lo que tenemos, lo que me gusta, es lo que tenemos. Ahí solamente me hace falta... No, 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 de los que pueden jugar, porque en la NBA. Vamos a recibir la doña, Ariel, perdóname la interrupción contigo. Tienes que hablar con la doña, que los jueves son tres. No, tú sabes que yo te cedo el mío. Date tranquilo. Ruki, Ruki, es que tenemos problemas, Ruki, porque la producción hay, tiene que trabajar eso, porque me ataca demasiado. No, la visita, Riquelme y yo somos con la visita a Ñoño. ¿No hay taza o algún? No, pues está bien. Porque la doña... O yo me quedo, doña, cualquier cosa, porque usted sabe que yo no quiero problemas. Usted me atiende demasiado bien a mí. No, no, ya... Y la empresa, la empresa, no. La doña estamos cerca ya, ¿sabes? La veo en la mañana también, que está también con un excelente trato. No, la doña es excelente. Te traje esto y yo, pero ¿por qué tú te lo viste esta mañana? ¿Y qué tanto café que tú quieras? O, pero venga acá, amigo. Oye, no, que el café... Te gusta el equipo, vamos de nuevo al equipo. Me gusta el equipo, me gusta un equipo rápido. La posición una, no me gusta mucho, pero es lo que hay. Jervis Solano debe ser el titular, Adri de León y Miguel Dicen. Espérate la temporada de Jervis, que jugó el año en el premundial, en el mundial. Estuvo en Brasil, lo que pasa es que él era el tercer armador del mundial. El tercero. Y ahora cae de primero. No, terminó bien, pero es como decía Santos, es un tic-tac, es un break, que tú lo subes y vas a sí mismo, que es eléctrico. Sin embargo, lo que estamos diciendo es la palabra armador, tú la conoces. Ninguno de esos tres jóvenes tiene la característica genuina de un armador. Pero, quien mejor la juega de los tres, tú sabes quién es, Miguel Dicen. Miguel. El que más armador parece, porque los otros son dos metepelotas. Yo te estoy diciendo, ahora, el baloncesto moderno, eso es lo que tiene. Todas las maduras de la NBA buca, no son tigres que la tiran más que el Turingal. Por eso no los critico, te estoy diciendo que la palabra armador, cuando tú tienes la posición 5 y 4, está muy bien, con Eloy, con Ángel Luis Delgado, también está Ronald Robert, que son figuras buenas para ese nivel. Pero ellos tres hay que alimentarlos. Y nosotros creo, si no me equivoco, que dependemos mucho de jugar de adentro hacia afuera. Aunque ese tipo de baloncesto, porque Canadá tampoco va a tener sus hombres más grandes, tan grandes de NBA. Exacto. Estoy de acuerdo con... A mí me gusta mucho ese equipo, pero la posición 1 debe sacrificarse un poco. Eso es lo que creo. Aunque Adri de León, en ese nivel, no juega tan aloqueteado como él juega aquí, y se agacha, y se va para el público, y tira la bola del 4. Ahí él no lo hace. Pero, recuerda que el dirigente otra vez es Melvin López. Es Melvin López. David Melvin, que son gente que lo conocen muy bien, creo que se pueden llevar bien, y darle oportunidades de acuerdo a que esté jugando mejor. A mí me gusta ese equipo, a mí me gusta para conseguir la victoria de mañana, y conseguir mucho más la victoria del lunes. El 24 también aquí. Sí, como tú decías, la posición en la que está un poquito, pero hay que destacar... Qué bueno este café de Joe. Hay que destacar que tanto Yervis, como Dicen, como Adri, no vendrán a jugar como impuesto usted lo ve aquí jugando, usted lo decía. Ellos van a cambiar su juego. Entonces, un Yervis Solano que está impuesto a jugar en China, está impuesto a jugar en Brasil, el año pasado terminó como el armador, para mí, del equipo dominicano, cuando en un mundial, que fue una pieza clave, creo que este año él va más maduro, con más conocimiento, y el legado que tiene de tener la primera victoria en Canadá, de esta clasificación. A mí me gusta, a mí me gusta ese equipo, y estamos apostando a eso. Ariel, el ex astro y salón de la fama de la NBA, Carmelón, ayer estaba en Santiago, haciendo el saque. Mira, yo vi a Carmelón, yo de verdad te digo, yo lo conocí después que él dejó de jugar. Yo no tuve la oportunidad de verle jugando, dando funda. El cartero. No, ese hombre, él tocaba al revés. Sí. Él tocaba al revés, lo daba. El tiro de campo. Porque él comenzaba con la derecha y terminaba con el pie, y quedó arriba, y la mano derecha. Era al revés, pero era una bestia. Ese picanjol, que empezó John Estotto. No, que John Estotto se la ponía donde él quería. Y el que se metía en el medio era para el piso, que era una bestia, míralo todavía, después de viejo. Después de viejo, el cartero. El cartero de campana, medio. Mal vestido él estaba, pero el tipo está fuerte. No, no, el tipo está bien. Ahora, esa visita a Santiago, hacer el saque, positiva, lo felicito a los organizadores, haber hecho el contacto. Este hombre duraba de vacaciones, lograron convencerlos. Qué bueno. Estuvo vuelto loco con la instalación. Él dijo que nunca, no sabía que aquí había una instalación así. Debía venir aquí para que vieran la de nosotros. Tal vez con eso llamaba la atención y nos la arreglaban. Con aire y de todo. Pero, pero por Dios, si tú tienes a Karl Malone y lo anunciaste tres días antes, ¿por qué tan poca gente? Tiene que trabajar en eso, llevar 40 cuelas para que Karl Malone viera gente. Lo que pasa es que no pensaban, no creían que iba a llegar. Tú sabes cómo es que siempre pasa eso. Karl Malone es ringo, mi hermano. Pero la persona que lo llevó, no me acuerdo el nombre, que fue la persona que fue que mantuvo los contactos para llevarlo allá, confirmó que él llegaba y así llegó. Y felicidades al equipo o al comité organizador de tener esa leyenda, esa figura, en pleno, en pleno la NBA jugando. Ese señor aquí le da un matiz porque ha sido uno, estaba entre los cinco mejores líderes en puntos de por vida. No, una bestia y no era un tirador, era un cuatro, uno de los mejores de la historia. Una de las últimas cosas malas que él hizo fue ir a Lakers tratando de conseguir un campeonato de las fuerzas. Sabe que San Sigue ayer empezó... Grupo de viejos, se fue para los Lakers, Gary Payton. Ese fue él también. Grupo de viejos, dando el aringuito. Porque Jordan no lo dejó, Jordan lo hizo sufrir demasiado. ¿Él lo dijo? Él lo dijo. En una entrevista, él dice, muchos de mis contemporáneos hablan mal de Jordan, los malos fuimos nosotros que no pudimos. Eso es lo que él dice. Oye, Junior, en esta semana inició la segunda ronda, ya ayer. ¿De qué? Del torneo superior de Santiago. Un torneo bien largo. Se estaba jugando hasta tres días a la semana. El equipo de ayer de G.U.G. Derrotó al equipo de San México. Continúa G.U.G. ya buscando la clasificación. San México también baja, que está peleando por la clasificación. ¿Cuáles son los cuatro? Pueblo Nuevo. Está Pueblo Nuevo. Está... Sede Pesta perdiendo. Sede Pesta perdiendo, pero... Coupes. Coupes ha estado ganando en su último partido. Ha subido Richard. También está... Plaza Valerio. Plaza Valerio estaba en la punta. Uy. Pueblo Nuevo, sí. Son la gente de Ruperto. De Ruperto. Y ganaron ayer también. Y ganaron ayer. ¿Y Samegi, cómo va? ¿Patinando? Está patinando Samegi. Los equipos que están patinando eran Samegi, CDP y Coupes. Pero Samegi ha ganado en su último partido. ¿Y en CDP no es que está París-Bas? Sí, pero el equipo no ha podido responder. No ha podido... Coupes, pero ven acá ahí, si está París-Bas ahí. No, el equipo... ¿Eh? Solamente un juego bueno ha tenido París. Un solo juego bueno. No ha estado a su nivel. Alguna gripe tendrá, porque el equipo es duro. El equipo de Plaza, como decía ya, Riquelmi, ganó ayer. Ojo, tú sabes. El menor sabe. Pueblo Nuevo ayer también, ya sin Víctor Liss. Continúa ganando. No es lo mismo, pero ya están ganando. Continúa ganando. Vamos a ver qué pasa, cómo termina esta segunda ronda. Para ver los equipos que continúan en la clasificación. ¿Y el equipo de Richard? Richard Coupes. Ha estado ganando en su último partido. Y tienen a Greg Foster y tienen a... Bueno, tenían a Juan Miguel. Juan Miguel, se fue Juan Miguel. Juan Miguel se va a jugar sus minutos. Va a jugar minutos él, ¿eh? Él va a jugar en este equipo de la selección. Así es. Ya para terminar, que me están haciendo señas, el torneo empresarial empieza el 3 de marzo. Ya es una fecha ya, si Dios... Llueva, Trueno 20. Si Dios lo permite, estamos en el torneo empresarial. Usted vea las camisetas del Yoma. Perfecto, es precioso. Del Yoma, muy bonita. Vamos a hacer una actividad. Lo de la asociación Duarte también es tan bonito. Vamos a hacer una actividad con los representantes de los equipos, que ya el próximo jueves, cuando venga Ariel, ese día vamos a hablar de los equipos que van, que hay una sorpresa. Teníamos pensado con nueve, pero lo bajamos un poco para tener, porque estábamos teniendo patinaje con algunos empresarios. No, 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 esto no puede ser. Por eso lo hemos pospuesto dos veces. Pero el jueves, cuando venga Ariel, vamos a anunciar la fecha de esa actividad, que va a ser la semana siguiente, rápido, el lugar donde, y vamos a tener una especie de presentación de los equipos. Más que una roda de prensa va a ser eso. Mira, ya también, para mañana, inician dos torneos. ¿De dónde? ¿De qué? Inicia el torneo intercolegial, que participan ocho colegios. ¿O la promovaje? No, el promovaje no, un torneo colegial. Hay otro torneo colegial. Hay otro torneo colegial. La promovaje inicia el 26. ¿Este mismo mes? De este mismo mes. Yo hice un torneo, ¿usted se acuerda? Mañana, sí. Ahí está. De colegio. Ahí están los colegios que están participando mañana, a partir de las ocho y tres. Y Ari, la Lometana. A las ocho y cuarenta y cinco de la mañana. El Evangélico, Alcohiri. Ariel, yo no quiero darme ganas. Y no solamente será balonceto, sino será ajedrez y también se estará jugando bolivón. Qué bueno. Bueno, usted sabe de eso. Mira, a ti que te gusta mucho cuestionarme, muchas veces, te gusta cuestionarme. ¿Qué te va dudando de ustedes? De varias cosas. Pero que es muy joven, no me vio. Y eso me hace mal, porque yo soy viejo, entonces. Pero, Ariel, no sé si recuerda. El primer torneo, bueno, yo hice tres. Organicé tres torneos cristianos. De balonceto cristiano. Donde Coya era uno de los mejores jugadores. Y siempre, nosotros nunca ganábamos. Yo era el organizador del evento que nunca ganábamos, porque no hacíamos trampa. Era cristiano. Luego, recesamos, obviamente, y vino este proyecto que hoy se mantiene y que acaba de terminar hace poco, que Ariel es parte, inclusive, Guido, Martín, un grupo de gente. Y me alegra tanto haber yo puesto esa intención en ese evento, que hoy se desarrolla perfectamente. Pero tú recuerdas que nosotros hicimos un torneo también de balonceto escolar. En ese momento eran cuatro, porque no había beneficio económico. Que lo ganó el Politécnico. Politécnico Aquilino. Que está, Aquilino, que yo qué. Sí. Vicente no sé qué cosa. Que está para acá, para el Cirolillo. Una institución preciosa. Y tú te acuerdas quién fue más valioso. Para la gente que cree que nosotros dos tenemos una vaina, es un muchacho. El más valioso de ese torneo fue Teuri Mercedes. Yaco. Carillosamente, Yaco. Un tremendo muchacho. Acabó con todo el mundo en ese evento. Así es. Ahí era que él venía mostrando ese talento. Pero luego, como el que mucho abarca, poco aprieta, yo no podía hacer todo eso. Y hoy se celebra un torneo de balonceto entre colegios, y de escuela Liceo. Que es precioso. Un gym equipo. Sí. Matar la última vez. No se terminó. Pero igual, es un torneo. Claro. Fuera de eso. Por la intención de poner a los colegios. Muchos jóvenes. Y ahora Ariel me está mostrando otro torneo. Con ocho equipos. Yo creo que ahí es que está el futuro del baquebol. No, exacto. Es ahí que está. Eso te iba a decir. Independientemente de la gente. Y apoyo el torneo de ese. No sé quién hace ese, pero lo apoyo. Apoyo el que. En la promovar. En la promovar que hace Anthony. Yo lo apoyo. Mira. Porque yo apoyo el balonceto. Eso te iba a decir. Independientemente. Los quieran ver como los quieran ver. Eso le ha dado una. Es administración. Es para Darío. Exacto. Pero los líos se arman porque. Por los malos entendidos. Que quieren que gane fulano. Exacto. Es por ahí. Por eso se maneja. Esa es esa regla. Esa es tontería. Tanto la promovar que como este torneo. Es de. Solamente le suma el balonceto. Pero no es acá. Porque que salen jóvenes. Enrique Hermi. Yo tengo estos muchachitos. Que yo le he pitado. En la promo kit. Que es otra categoría más pequeña. Y ya es un año. O dos años. Ya el muchachito está ya a un nivel. Que te está jugando. U16. Desarrollado. U20. Porque se está jugando. Se juegan muchos juegos. Van muchas fanaticadas. Los colegios apoyan. ¿No entiendes? Hay que darle seguimiento. A este que inicia mañana. Que es el primero. Ya Anthony. Tiene varios años realizando. Ya Anthony está. Ya ha ido bien. Ya ha ido bien Anthony. Anthony me pidió. Y yo de verdad lamento. No poder acompañarle a él. Yo lo lamento. Porque él me pidió que el lunes. Yo le dirigiera el acto. De la premiación. Hace más de un mes. Pero tú sabes que tenía cuatro viajes. Rápido. Y. Aunque no viajo el lunes. Pero estaré en Santo Domingo. Con un asunto de. De. De fútbol. Que me tiene secuestrado. El fútbol. Desde hace una semana y pico. Y luego nos quedamos en el baloncesto. En el juego de la selección. O sea. No voy a estar aquí. Pero. Pero nuestras cámaras van a estar ahí. Porque queremos cubrir ese evento. Nosotros no tenemos. Baloncesto. No somos una potencia en baloncesto. Y por qué no tenemos que darle apoyo a esa cosa. Tú sabes nada de las cosas que me da más risa. Yo. Yo no relajo con eso. Es que se está buscando la funda. Eso es una expresión para. Eso es. Para tal actividad. Eso es. Los Eires. Y yo te digo una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Está haciendo el torneo sí o no? ¿Están jugando los estudiantes? ¿Sí o no? Se están jugando. Ok. Se están jugando. ¿Y tú quieres que él haga un torneo para que pierda? No. O sea. ¿Cuál es la intención? De que yo haga un evento. Yo pierdo mucho. Me meto en bala. Pero que yo haga un evento. Para perder. Para poner a jugar. Todo lo del barrio. Y perder. Perder. O sea. La intención no debe ser. No que usted pague árbitro. Que usted pague cancha. Que usted pague mesas técnicas. Es un trabajo. Y si él tiene la habilidad de hacer un torneo. Un torneo precioso por el estudiante. Y ganarse un billete. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo hace usted. Exacto. Ni lo hace usted. Entonces como lo hace aquel. Y le va bien. Hay que criticar. Hay que criticar. Pero nada. Estaremos llevando a cabo una incidencia. De lo que es la promo básquet. También el torneo intercolegial. Estaremos apoyando este evento. Porque hay miles de jóvenes. No digo miles. Porque hay cantidad de jóvenes. Que han pasado por ese torneo. Y este año no será la excepción. La promo básquet tiene como 10 equipos. ¿Tú pita? ¿Verdad ahí? Que tú sabes que no ando con la gente. Para mí él está. Yo le tengo miedo a los hombres. Entre los mejores. Le tengo miedo. Dos árbitros de este pueblo. Para mí. Porque Juan de Dios hace vida como árbitro. Y él no se queda atrás de nadie. Como árbitro. Como árbitro. En todo lo demás. Hay que tener en cuenta. Porque él no pierde un pleito. Entonces. Ya son otras cosas. Pero como árbitro. Cuando él está en la cancha. Cuando él tiene el pito. Yo me siento muy tranquilo. Cuando él está trabajando. Él es muy serio en su baño. Ya para terminar. Mañana inicia. Lo que es el intercolegial. No, no, no. Pero te estoy diciendo la verdad. Lourdes Sosa. El 26. Estaremos jugando la promo básquet. En el Club San Martín. A partir de las 2 de la tarde. ¿Y cómo se va a hacer San Martín? San Martín tiene demasiada actividad. Que construyan rápido el máximo joven. Y que aparezcan los 3 millones de pesos nosotros. Santa Ana. Para que podamos tener cancha. Porque ya como va. El empresarial. El superior. El colegial. El de veterano. El de veterano viene ahí. Y paramos uno. Porque veníamos. Ariel, vete ya. ¿Usted va a ir a la liga? Sí, yo voy. Yo me comprometí. Yo me comprometí. Carlos no juega ahí. No, está retirado. Víctor Puntiel está observando el programa. Saludos para nuestro hermano. Es para High Life que también se mantiene firme. Todos esos fieles televidentes. Ya déjame ir. Ya déjame ir. Carlos me está. Va mucho saludos. Houston COVID. Houston COVID. Vamos a cumplir con la... No, quedamos 8. ¿Cuál carro? Ese es el último. Recuérdamelo. Ariel, vete con Dios. Ya que Dios te acompañe. Oye, en el grupo, yo voy a hablar. Yo no he terminado. En el grupo, tú viste lo que pusieron. Pero eso es suyo. No vengan a retratarse. Eso es suyo. Ey, 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 ey. No, no, no. ¿Se cae de él? Ven, 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 ven. ¿Se cae suyo? Porque el hombre que no vengan a retratarse. Vamos a terminar. Pero la intención no fue buena. No fue buena la intención de... Tú ves. Ponerme eso ahí. No. Las reinas del Caribe recibirán 5 puntos... No. 11.5. 11.5 millones de pesos por sus logros en el 2019. Eso era... La FBBB, la institución que rige el voleibol del mundo, le va a entregar ese billetico para que ellos vayan repartiendo sus abirutas y sigan haciendo voleibol de calidad en la República Dominicana. Y en otras informaciones, Junior, una noticia lamentable, por así decirlo. Hablábamos... Yo he hecho café, mi hijo. Hablábamos del dominicano de los sátiros de Houston. En esta misma semana que fue suspendido por 162 partidos. Y ahora otro más, en este caso, Pablo Reyes. Ah, el de los piratas. El equipo de los piratas de Pittsburgh. Por 80 partidos fue suspendido. Me parece que fue por el uso de la misma sustancia. Media libre, Pablo. En el caso... Míralo, míralo, míralo. En el caso de Francia. Por Dios, por Dios. Por 80 partidos. Bueno, este gente lo pararon aquí este año. No pudo terminar de jugar con Liceo porque estaba parado por el tema de que... Pero ya va a jugar el año entero porque está suspendido. Le van a faltar partidos. Sí. Y va a tener que cumplir esa cuota como atleta en la República Dominicana. Es una lástima, señores, porque ya yo hablé de eso. De la vergüenza que pasa el país con este tipo de asuntos. Eso es un tema viejo. Eso es un tema que ya se ha hablado. O sea, de que te ha hablado, se le da charla. Los médicos se ponen a la disposición y ya ustedes saben. Pero bueno, no vamos a juzgar a nadie porque nadie está libre de pecado. Ay, Dios mío. Eloy Jiménez dice, la meta es tener mejores números que el año pasado. Y se habla así de relajo de que él pueda conectar 50 ahorrones. Yo creo que él puede conectar 50 ahorrones. La pelota es nueva. Sí, claro. El tipo va a comenzar bien. Dios lo ayuda. Todo va a depender si se mantiene esa luz, como tú mencionas. Él tiene la herramienta para hacerlo. Bueno, él fue el novato con más horrones. Yo quiero ir a Chicago este año. Ahí está Leury. Ahí está Eloy. Espérate, que hay cuatro más dominicanos ahí. Bueno, recuérdame todo. Mazara no llegó tan bien allá. No, Mazara, que lo consiguieron ahora. Ahí hay dos más buenos, duros. Entonces nosotros vamos para allá. Creo que Dallas Kaikos también cayó por ahí. Ellos han conseguido un buen material para, junto a José Abreu, su Sure Stop, que le fue muy bien. Es decir, bueno, conseguir cosas importantes. No creo que tengan el material todavía para competir en esa división donde no se ve tan mal, pero que Cleveland, Minnesota, que son los dueños absolutos de eso. Y que yo dije que tiene la mejor alineación ofensiva. Y puede ser que solamente con los Yankees la veamos, pero una de las dos mejores entonces, para que después los Yankees no me calienten. ¿Sabes? Me gusta, antes de pasar al siguiente tema, me gusta el optimismo que han mostrado los jóvenes dominicanos, en la Grande Liga, porque no fue Tati Juniors, que dijo hace unos días que él quiere un 40-40. Sí, Tati. Y que quería una mujer como Shakira. También. Que son aspiraciones buenas. No, ningún pendejo. Para completar. Oh, pero ven acá. Miren, el lanzador dominicano Luis Castillo se fue al mejor abridor de Cincinnati. Se ven las condiciones perfectas para conseguir el Sion. A mí me gusta el speech. Yo lo vi en el Juego de Estrella. Ese caballero, de hecho habla poco, pero ese brazo está saludable. Y él dice que va a poner el Sion. Lo que pasa es que ahí está. The Group, Searcher, está Cinder. Hay algún grupo difícil para ganar el Sion. Pero él puede. Sí. Ahora, y me dice que va a ganar 20 juegos, yo digo, es posible. Pero el Sion hay que combinar muchas cosas. Con esos caballos, con 20. Y él no tiene tampoco un equipo malo. La gente se ve así, no es tan malo. Ese equipo puede mejorar muchísimo este año. Muchísimo. Anote ese dato por ahí. Así es. Bueno, tengo que terminar diciendo que el jugador Christian Gelli, motivado tras la campaña, que tuvo muchas lesiones al final, pero ese es un tremendo pelotero. Ese hoy, tremendo. Desde que estaba en los Marlins se veía una figura de 100 millones y después lo consiguió. Miren, perdónenme que hemos rápidamente todas las informaciones de manera incorrecta, correctamente. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, siempre adaptados a tus necesidades. Una empresa de nosotros, una institución financiera de nosotros, porque nos cuida a nosotros. Eso es Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en San Francisco de Macorís, en múltiples lugares. Estamos ubicados en Tenares, estamos en Las Guaranas, estamos en Castillo, en Pimentela, estamos en todas partes, sobre todo cubriendo muy bien el país, en la región nordeste. Un abrazo grande, porque las tarjetas de crédito, porque las oportunidades. Hay gente que no le prestan, porque tiene que tener historial crediticio, tiene que tener un tío con cuarto, porque tiene que tener un amigo que lo garantice, porque tiene que tener carro. Entonces, si usted tiene todo eso, ¿para qué quiere prestado? Nosotros no. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, inclusive, te proporciona el dinero para lo más sagrado que tiene un ser humano, que es, después de la familia, la casa, la vivienda. Usted tiene un techo, se puede enfermar sin problema, que no va a pasar trabajo. Yo personalmente también lo recomiendo. Oh, pero ven acá. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus, además, apoya el deporte siempre, y todas las instituciones que apoyan el deporte, yo soy ñoño con esas cosas, no importa que sean patrocinadores nuestros o no, es que apoyan el deporte, y cuando usted apoya deporte, usted está apoyando el país, la juventud, la niñez, el futuro. ¿O no es así? Miren, tengo que despedir, tengo que despedir, pero me voy a salir de la parte deportiva. Ayer la liga de fútbol, la liga, liga americana, tuvo una reunión, se confirmaron los 10 equipos, el calendario va a comenzar el 21 de marzo, se mueve una semana, porque era 14, pero las elecciones son el 15. En fin, vamos a hablar mucho de fútbol en lo adelante, ahora tenemos unos compromisos de cumplir, con unos documentos que nos faltan a todos los equipos, pero nosotros estamos en el nuestro. Vamos a la de fútbol. A mí me interesa, atención de verdad a las autoridades competentes, a mí me interesa, Riquelmi, que la población de San Francisco de Macorís, para no irme más allá, porque del nordeste, del enor se ve en el país entero, a través de los sistemas de cable e internet, y en el mundo, pero en San Francisco y el nordeste. Señores, vuelvo a repetir un tema que yo lo he dicho varias veces, los conductores, no tenemos educación, los conductores de nuestro pueblo, que nos quejamos porque hay un tapón, hey, hey, espérate, nos quejamos porque hay un tapón en todas las esquinas, a veces un horario más que otro, esos tapones se pueden evitar un poco, usted sabe cómo, se pueden evitar cuando en la intercepción, en la esquina, usted no se mete ahí en el medio, porque usted quiere estar atrás del carro, pero usted no puede ir ahí, porque hay otra calle, que mientras de aquel lado está obstaculizado el tránsito, porque hay un tapón o está rojo el semáforo, el que está por aquí puede pasar, pero usted no lo deja, porque usted quiere estar detrás, y ahí mismo, entonces me tapa la calle, la que sí tiene, debe tener el tránsito libre, ahí me hace un tollo, eso pasa todos los santos días, porque el conductor, nosotros, yo también manejo, no queremos ceder, siempre vivimos con una violencia, que viene desde el hogar, esa mala educación que tiene el conductor, viene desde el hogar, el que no es así, que no se sienta aludido, pero, pero cómo se resuelve este problema también, fácil, se resuelve, cuando usted no cabe, tiene que parar, para que se da el paso, y todo se refleja ahí, se resuelve, cuando el que se gana el dinero, con muchos inconvenientes, con el sol, con trabajo, como chofer de ruta, no se parga en medio de la calle, con el semáforo verde, que va a cambiar, se resuelve, que pase el semáforo, y ahí, como se va a poner rojo, para este lado, para que la gente pase en verde, se monta el pasajero ahí, se resuelve, cuando, usted, que el ayuntamiento, en su momento tendrá, el alcalde que venga, tendrá que manejar ese tema, de ponerle lugares, para que se detenga, a recoger pasajeros, como se hace en países desarrollados, y si no se paran ahí, ¿qué? Porque, de noche, en la entrada de la ceja, ahí hay un reguero de negocio, y no hay parqueo, ah, pero si yo voy a construir, un edificio, tengo que tener parqueo, pero el que va a poner un negocio, donde usted, se para, y autocaliza el tránsito, desde la noche entera, no tiene que tener parqueo, para poner un negocio, entonces, las cejas, te paran de este lado, de este lado, y nada más que hay un carro, y para ir y venir, ¿qué hacemos? Entonces, al final del camino, las autoridades, tienen que ayudarnos, para que el pueblo, no tenga tantos problemas, de tránsito, que nadie quiere cederle el paso, se atreven a matar a una gente, caminando, pues no dejarlo pasar, los conductores de aquí, malos educados que son, muy malos educados. Gracias.